Buenas tardes, reciban un fraternal saludo de mi oficina, mi reconocimiento especial a los familiares de las víctimas que nos acompañan hoy. Les ratifico nuestro profundo reconocimiento por su labor incansable de verdad y justicia. Nuestro agradecimiento por contar con nosotros, por acompañar este evento. Y mi más sincera admiración a ustedes, a la Universidad de Tolima, al Absurde y al Cajar, por el trabajo conjunto que permitió consolidar este importante informe. También un saludo especial al magistrado Óscar Parravera, de la Jurisdicción Especial para la Paz, y a las demás personas y autoridades que nos acompañan hoy. Las ejecuciones extrajudiciales constituyen hechos atroces que han marcado la historia de Colombia. Nuestra oficina realizó seguimiento al tema desde su primer informe en 1998. Posteriormente, la oficina continuó realizando seguimiento y pudo conocer la gravedad de lo ocurrido a lo largo de los años, insistiendo sobre la necesidad de hacer un diagnóstico, tanto para prevenir los hechos como para garantizar el esclarecimiento y la rendición de cuentas. Las víctimas y sus familiares, las organizaciones de la sociedad civil y de la academia, han cumplido desde el inicio un rol central para promover la rendición de cuentas, acorde con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Su compromiso y su trabajo han sido fundamental para que se conozca públicamente la dimensión de estos crímenes y los desafíos que han rodado su confrontación adecuada. A lo largo de estos años, las víctimas y sus familiares y las organizaciones han buscado de manera inquebrantable el esclarecimiento completo de los hechos y de las responsabilidades. Su papel en el rescate de la verdad, así como en la reconstrucción de la memoria, no solo es vital para la determinación de responsabilidades penales, sino que es necesario para proponer, implementar y monitorear las garantías de no repetición. El reconocimiento judicial y extrajudicial de lo sucedido es un paso imprescindible para garantizar su calidad de sujetos de derecho y amparar el derecho a la verdad tanto individual como colectivo. De la misma manera, su participación dentro de todo el proceso transicional permitirá adoptar e implementar garantías de no repetición y la restauración de sus derechos. El éxito de su proceso supone comprensión integral sobre las violaciones ocurridas, la identificación y el abordaje de las afectaciones, tanto individuales como colectivas, causadas por este crimen. El proceso de confrontación del pasado es complejo, por lo que se requiere el reconocimiento de las víctimas y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos a cargo de las instituciones estatales. El sistema integral para la paz es una herramienta de la más alta importancia para promover la verdad, la justicia, la reparación integral, la rendición de cuentas por las atrocidades del pasado. Del mismo modo, para implementar acciones concretas orientadas a la no repetición. El sistema integral brinda una oportunidad valiosa para promover el reconocimiento de las violaciones, de las víctimas y de los daños provocados. Las decisiones que ha tomado la Justicia Especial para la Paz constituyen avances notables para la comprensión sobre la dimensión y los impactos de esta grave violación a los derechos humanos. Y como lo señala este informe, las víctimas han sido mucho más que una estadística, dado que como consecuencia de los hechos se afectan a personas, a familias enteras, a comunidades y a la sociedad y en su conjunto. Por ello, el reconocimiento de las víctimas, de sus historias de vida, de la lucha de sus familiares y de los impactos sociales, familiares y comunitarios, es absolutamente esencial para garantizar un proceso de rendición de cuentas adecuado y la satisfacción integral de los derechos de las víctimas. El principio de la centralidad de las víctimas ha significado una adecuación normativa e institucional para que su participación sea vigorosa, significativa en todos los procedimientos que adelanta la Justicia Especial para la Paz y las demás instituciones que conforman el Sistema Integral para la Paz. Sin duda, este principio es de suma importancia para que las víctimas puedan experimentar el reconocimiento y el respeto por parte de las instituciones del Estado. Esto contribuye a que ocupen un lugar en la esfera pública. También aumenta la probabilidad de que los mecanismos de justicia transicional tengan realmente en cuenta sus necesidades en procesos judiciales que históricamente se han caracterizado por tratar a las víctimas únicamente como meros testigos. Igualmente, al permitir la participación de las víctimas en los procedimientos penales, se aumenta la probabilidad de que esos procedimientos puedan integrarse mejor en otros procesos de justicia de transición, como los de la búsqueda de la verdad y los de reparación. Es el momento de reiterar a las víctimas y a sus familiares, a las organizaciones de derechos humanos, a la academia e instituciones acompañantes nuestra solidaridad y todo nuestro reconocimiento, así como nuestro compromiso para continuar acompañando su ardua lucha para esclarecer estos graves crímenes y para alcanzar la materialización de sus derechos. A la jurisdicción especial para la paz y a las instituciones que conforman el sistema integral para la paz y las demás instituciones del Estado, les ratificamos nuestra plena disponibilidad para continuar cooperando técnicamente para ayudar a prevenir hechos de esta naturaleza y para que puedan continuar realizando procesos de rendición de cuentas que guarden plena correspondencia con los derechos de las víctimas y las normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos. Les deseo una buena jornada y les agradezco mucho por su atención.